Eduva Tezuma, así es denominado el programa que te da la oportunidad de tener vivienda ejecutada por la Alcaldía Distrital. Para acceder a este beneficio se debe contar con un subsidio y asignado por caja de compensación familiar. Bueno, básicamente debemos entender que a nivel nacional hay unos esquemas de subsidio, que es el tema de mi casa. Ya a nivel de las cajas de compensación también tenemos otros subsidios y la empresa de desarrollo urbano también va a aportar otros subsidios y la sumatoria de estos tres subsidios nos va a permitir tener una suma de contar con 55 millones de pesos, lo que va a ser un gran aporte para que la familia tenga que hacer un cierre financiero por una suma de no más de 20 o 18 millones de pesos y tendría una cuota de no más de 200 mil pesos para pagar su vivienda propia. Bueno, esa apuesta que tiene Eduva es básicamente multiplicar los recursos que tenemos para convertirlos en subsidios y vamos a hacer todas unas estrategias con el sector privado para garantizar que en la ciudad se desarrolle vivienda e interés social. Ya estamos trabajando desde enero en toda esa estrategia para poder generar las condiciones al sector constructor para que haga vivienda e interés social. El gerente de Eduva, Edwin García, habló acerca de unos parámetros y esquemas que existen a nivel nacional en el que se puede brindar la oportunidad a los barranqueños de una vivienda digna y a tiempo.